¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio aquí en Simba Films, el lugar donde pueden aprender todo lo que quieran sobre foto, video y pues muchas otras cosas más. El día de hoy chicos estoy aquí para enseñarles sobre este software de edición de video que se llama DaVinci Resolve. Es un software muy poderoso de edición, el cual de hecho utilizamos aquí en el estudio. Yo lo he estado utilizando el último año, antes de este utilizaba otro que se llama Premiere. Pero bueno, la verdad es que he hecho un cambio por ciertos temas, pues nada más por probar cosas nuevas y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Entonces en este caso quiero enseñarles un poquito, básicamente lo más importante, lo esencial para que ustedes puedan utilizar este programa. Ya que bueno, a diferencia de otros como Premiere, DaVinci Resolve tiene su propia versión gratis, lo cual lo vuelve bastante accesible. Es una herramienta muy poderosa, la cual pueden empezar a utilizar desde ya. Hay una versión la cual evidentemente pues uno tiene que pagar, pero no tienen que preocuparse por eso. Con la versión gratis tienen más que suficiente. La versión pagada cuenta con herramientas extras y bueno, una que otra cosilla más que utilizan pues los súper profesionales. Pero si tú quieres empezar a aprender a editar video y empezar a subir contenido a YouTube, créanme que esta es la mejor opción con la que pueden empezar a trabajar. Así que sin decir nada más, damas y caballeros, vamos a empezar. Primero chicos, lo que tenemos que hacer es irnos a su buscador y vamos a la página de DaVinci Resolve, el cual es el nombre completo del software. Vamos a ingresar a la página y bueno, como pueden ver, este es el software del que les hablaba. Súper profesional, se ha utilizado para grabar diferentes películas y videoclips alrededor del mundo. Les digo, la verdad es que es un programa bastante profesional, no es cualquier cosa, pero no se preocupen, es muy, muy, pero muy fácil de utilizar. Aquí como verán, podemos darle en Download o Descargar y bueno, contamos con la versión gratis y con la versión Studio, la cual pues es la que uno tiene que pagar. Aquí este programa está disponible para sistema operativo de Mac, Windows y Linux, así que bueno, la verdad es que tenemos para escoger. Una vez descargado chicos, vamos a darle clic en la aplicación y muy bien, ya que esté listo, ya que haya cargado, les va a aparecer esta ventana, la cual, bueno, aquí es donde van a tener ustedes sus proyectos. Aquí como verán, yo ya tengo ciertos proyectos empezados, por eso es que me aparecen todos estos recuadros, pero cuando ustedes apenas hayan descargado el programa, no van a tener nada. Solamente les va a aparecer este recuadro, el cual dice Untitled Project y le van a dar clic ahí para empezar nuevo proyecto. Inmediatamente les va a abrir esta página, la cual pues ya es la estación de trabajo para empezar a editar. Y bueno, como se podrán dar cuenta, si es que jamás han utilizado un programa de edición antes, esto tal vez parece un poquito confuso. Demasiadas ventanas, recuadros, uno no sabe qué hacer, pero hey, no se preocupen, vámonos paso a paso. Por lo único que se tienen que preocupar al principio chicos, es irse a este recuadro aquí abajo, el cual básicamente es nuestra ventana de edición. Digamos que cada recuadro de estos es una función diferente de Da Vinci, pero bueno, ahorita vamos a usar lo más básico, lo de principiantes, así que solo necesitamos la ventana de edit o edición para empezar a trabajar. Una vez que hayan abierto esta ventana, nos vamos a donde quiera que ustedes tengan sus archivos con lo que van a querer trabajar. Vamos a seleccionarlo y simplemente vamos a arrastrarlo aquí a este recuadro que dice Media Pool. Capaz si les aparece este letrero, no se preocupen, simplemente denle en Change o Cambio, si es que lo tienen en español. Y luego, luego aquí les va a aparecer todos los archivos que ustedes hayan importado, todo lo que ustedes hayan arrastrado prácticamente va a aparecer aquí. Así que como podemos ver, tenemos aquí todos nuestros clips que en este caso yo pues descargué acá. Así que bueno, una vez que tengamos esto, básicamente con lo que vamos a trabajar chicos es con esta parte de aquí abajo, este recuadro, el cual es nuestro timeline, donde nosotros vamos a empezar a armar parte por parte nuestro video. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a empezar chicos por darle doble clic a cualquier clip que tengamos acá y en este caso, bueno, aquí aparece su servidor. Ay, déjenme quito aquí el sonido. Aparece aquí su servidor en este detrás de cámaras que de hecho armamos para un videoclip que estamos a punto de sacar, pequeño comercial por acá. Quedó increíble el videoclip, todavía no sale, pero seguramente cuando salga este video posiblemente ya esté. Cualquier cosa les dejo el link aquí abajo en la descripción del video, igual aquí va a aparecer en la pantalla. Pero bueno, una vez que hayan seleccionado su clip con el que quieren trabajar, evidentemente le podemos dar play aquí con barra espaciadora y bueno, nos va a tocar el clip completo. Obviamente puede ser que no queramos utilizar todo el clip, así que una forma rápida de trabajar es, digamos que si nosotros queremos que nuestro clip empiece ahí, vamos a presionar simplemente la tecla I, le vamos a dar play hasta donde queramos que acabe nuestro clip, le damos pausa y vamos a presionar la tecla O. Así vamos a seleccionar el in y out de qué es lo que queremos de ese videoclip y ya simplemente tenemos que darle clic a la imagen y sin soltar vamos a arrastrar hasta el timeline. Una vez aquí chicos, como podrán ver, bueno, ya empezamos a armar lo que va a ser muy pronto nuestro próximo video. Entonces, como aquí pueden ver, tenemos esta línea azul, la cual se refiere a lo que es nuestro video y esta línea verde, la cual es nuestro sonido. Si amplio, si hago un poquito más grande esto, podrán ver que aquí tenemos las ondas de sonido referente a que pues es nuestro sonido y esto es nuestro video. Básicamente aquí lo único que tienen que hacer es repetir el mismo proceso con cada uno de los clips, seleccionar los pedazos que ustedes quieren, ponerlos uno después del otro y básicamente poco a poco se va a ir armando su video. Una vez que hayan ya seleccionado diferentes pedacitos de clips y los hayan puesto uno después de otro, les va a parecer algo más o menos así. Aquí lo importante y nada más recuérdenlo, siempre que estén editando, traten de que todo su contenido, todo lo que estén armando pueda estar pegado, bien pegado hasta el lado izquierdo. Asegúrense que, por ejemplo, esta flecha naranja, que es su indicador en qué tiempo del timeline están, peguenlo hasta la izquierda, que aquí en el timeline les salga que están en 00000000, porque ahí es donde empieza el video. Si ustedes dejaran, digamos, este pedazo de video por aquí por la mitad y aquí no ponen nada, temo decirles que cuando ustedes exporten el video les va a parecer un cacho negro hasta que evidentemente empiece la parte del video. Entonces, chicos, simplemente asegúrense de que todo lo que estén armando, sobre todo para el final, todo esté bien pegado a la izquierda, aquí justamente donde empieza su timeline para que corra sin ningún problema. Ahora, pequeño consejo también aquí cuando ustedes ya estén armando su video y tengan este clip tras otro clip, puede ser que haya veces que ustedes decidan, no sé, quiero que este pedacito esté un poquito más corto porque tal vez quedó demasiado largo, no te preocupes, simplemente vamos a darle zoom aquí con esta barra y digamos que este pedacito está demasiado largo antes de que empiece el siguiente. Aquí lo único que tenemos que hacer es darle play para que nos toque el video, detenerlo justamente donde lo queremos y aquí fíjense cómo en el timeline aparecen estas líneas. Las cuales, pues básicamente es nuestra herramienta también de recorte de clips dentro del timeline. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es, aquí tenemos dos opciones, tenemos la cual es este, la cual nos indica que hay dos flechas, una para cada lado, pero vamos a seleccionar esta que nada más nos indica una sola flecha. Esto es simplemente para que nos agarre un solo clip y no que agarre los dos. Entonces, ya de esta forma simplemente vamos a hacer clic y sin soltar vamos a recorrer hacia nuestra línea naranja que es donde nos detuvimos. De esta manera ahora podemos seleccionar este clip y simplemente dándole clic sin soltar podemos arrastrarlo y pegarlo a donde queramos. Y así de fácil chicos, vamos a empezar a poder editar nuestros videos y bueno, pues armar cualquier cosa que su mente esté creando. ¡Ay Dios! ¿Qué me pasa? Muy bien chicos, ahora imaginemos que ya tenemos nuestro video ya hecho, ya le movimos, ya le agregamos, ya recortamos. Y les digo, ahorita no les muestro nada más porque estoy haciendo, les quiero mostrar lo más básico de lo básico. Pero bueno, ya una vez que tengan su video bien armado, nos vamos a ir hasta este recuadro que tiene esta nave espacial, lo cual está bastante cool. No se preocupen, les digo por los demás recuadros, ahorita no vamos a ver eso. Si les interesa ver más sobre DaVinci, déjenlo en los comentarios y lo checaremos. Pero aquí nos vamos a ir a esta nave espacial que prácticamente es nuestra sección para poder exportar. Y bueno, ya aquí chicos, como podrán ver en esta sección, aquí tenemos, digamos, DaVinci ya nos da distintas opciones para poder exportar nuestro video, dependiendo de qué es lo que queramos. En este caso, por ejemplo, si lo queremos para YouTube, si lo queremos para Vimeo, ya nos da estos presets para poder hacerlo más rápido. Pero bueno, cualquier video lo podemos exportar aquí desde Custom, si es que ustedes quieren ver más settings, ver más a detalle cómo es que están exportando su video. En este caso, vamos a exportar solamente para YouTube, como si estuviésemos creando algo justamente para el canal. Entonces, aquí lo único que tendrían que hacer, chicos, es asegurarse primero que esta línea gris, la cual está arriba de su timeline, esté cubriendo todo el video. Que no va a estar, digamos, algo así, porque si no, este pedazo del video, pues simplemente no se va a exportar. Entonces, asegúrense que todo esté bien seleccionado y una vez que eso esté listo, le dan clic aquí en YouTube. Vamos a nombrar este video prueba de DaVinci. Escogemos dónde quieren que se guarde. En este caso, vamos a seleccionar aquí en el Desktop, en nuestro escritorio, Save. Y bueno, aquí nada más asegurarnos que vayamos a exportar en la resolución que queramos. En este caso, pues, 1920x1080, lo cual es HD. Los cuadros por segundo, lo cual son 23.976. Y lo vamos a exportar en MP4. Digamos que son archivos un poquito más pequeños que QuickTime. Entonces, prefiero utilizar, en este caso, MP4. Y básicamente, con que aquí tengan H.264, Main Stereo, tal cual. Lo demás lo pueden dejar así, no van a tener ningún problema. Y una vez que esté listo, chicos, le van a dar aquí en Add to Render Queue. Les va a aparecer este recuadro, el cual nos indica que DaVinci está listo para exportar su video, tal cual, pues, seleccionaron los settings. Y simplemente le van a dar clic aquí en Start Render. Ahorita, como vieron, la verdad es que no se tardó nada. Digo, la verdad es que tenemos un video de 3 segundos. Entonces, obviamente, no se iba a tardar mucho. Pero bueno, aquí en esta parte, simplemente tienen que esperar a que termine de exportar su video. Nada más checar, que esté bien, revisen donde lo hayan guardado. Revisen el video, les recomiendo que le den Play y chequen todo el video para asegurarse que no haya ningún problema técnico. Y después de eso, chicos, están más que listos para subir su video a YouTube sin ningún problema. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Nada más por esta pequeña muestra, muy pequeña muestra de cómo utilizar DaVinci. Si les gustó este video, chicos, denle like, suscríbanse. Les digo, esto fue lo básico, básico, básico de DaVinci. Simplemente para que ustedes puedan meterse y empezar a experimentar. Les recomiendo que practiquen mucho, que estén importando nuevos clips, que estén armando videos diferentes, que practiquen editar, que practiquen exportar. Todo esto les va a servir, evidentemente, para que poco a poco agarren práctica con el programa. Y bueno, si quieren saber algo más, si tienen la duda de cualquier cosa, no duden en dejármelo aquí en los comentarios. Escríbanme también en mis redes sociales, ahí estoy disponible casi casi 24-7. Así que por ahora yo creo que eso simplemente sería todo. Muchas gracias, chicos, por estar aquí y nos vemos a la próxima. Chao, chao.